Ya estamos de regreso, noticias cincuenta, cincuenta, les recuerdo el tema de hoy, bebidas energizantes, los pro y los contra, y para hablar del tema tenemos a la cardióloga Catiurca Almonte, bienvenida. Encantada, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Tenemos energía. Sí, bueno, pues, esas son bebidas que han sido populares a partir de los años 2000, sobre todo, que es muy popular entre los jóvenes y, bueno, se ha generalizado también su uso para fines de mantener a la persona alerta para estudiar o para divertirse, para ir a las discotecas. Pero, ¿cuál es la realidad, doctora? Por ejemplo, déjame hacerle esta pregunta. Sí, dígame. Una persona hipertensa como yo, que yo estoy medicado, se supone que mi presión está normal, pero tengo esa medicación encima, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos dañinos que puede causar una bebida como esa? Bueno, una persona hipertensa de plano no debe tomarla, porque... ¿Aún estemos medicados? Aún esté medicada, porque la bebida contiene una gran cantidad de sustancias que van a estimular el sistema nervioso y el sistema cardíaco. Que van a acelerar. El sistema cardíaco está regulado por un sistema nervioso autónomo, que es el que controla la frecuencia cardíaca. Es un estimulante al sistema nervioso a todos los niveles, a nivel central y a nivel de todos los órganos. Incluso aumenta el ritmo cardíaco, o sea, puede producir taquicardia, palpitaciones, puede acelerar el tránsito intestinal, puede producir diarrea, puede producir, aparte de que muchos lo utilizan para concentrarse, al contrario, puede producir efectos paradójicos, como por ejemplo, excitabilidad, ansiedad, temblores, y ha habido casos extremos de crisis convulsivas también. ¿En serio? ¿Tanto ha sido, doctora? A nivel de crisis convulsivas también ha habido neurológicas, en cuanto al efecto neurológico. Yo, por ejemplo, recientemente tuve un paciente, un joven, que habitaba tomar esas sustancias. Para, porque los jóvenes están confundidos, hay una confusión en el hecho de lo que es las bebidas energizantes y las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas son aquellas que están indicadas para los deportistas. Tienen componentes especiales para alimentar sus músculos durante el esfuerzo físico que ellos van a realizar, hidratarlos para que ellos no pierdan la hidratación, por la sudoración que produce el ejercicio. Esas bebidas tienen un componente especial de glúcidos, que son azúcares lentos o rápidos, que ellos van a necesitar para su esfuerzo físico. O sea, esas sí. Esas sí lo pueden utilizar los deportistas porque les van a ayudar en su rendimiento físico. Pero las bebidas energizantes son otro tipo de bebidas y hay una confusión. ¿Deshidratan? Deshidratan porque tienen la taurina, que tiene un efecto diurético. Además, la cafeína tiene un efecto diurético. Al aumentar el tránsito intestinal puede producir diarrea en algunas personas. Y esto también va a producir pérdida de electrolitos, lo que son el sodio, el potasio. Una descompensación del cuerpo. Exacto, completamente. Y el potasio es una sustancia, un electrolito muy necesario para la función cardíaca. Incluso por eso puede llegar a producir alguna muerte súbita porque si tú pierdes el potasio, tú puedes producir una arritmia cardíaca. Doctora, yo tengo una inquietud y es que estas bebidas no se beben solas. En este país está muy de moda ligarla con alcohol. De hecho, se hacen unos cocteles, whisky, vodka con esta bebida, un roncito con esta bebida. Y muchos jóvenes también utilizan las pastillas para la estimulación sexual. Exacto. Estos cocteles, doctora, ¿qué representan para el sistema cardiovascular? Esa es una bomba. Una bomba que hace un daño terrible al organismo de esos jóvenes. Pero hay una pregunta, doctora. ¿Hace daño incluso a un organismo sano? Un organismo sano, claro. A un sistema cardiovascular sano. Lo que pasa es que las dosis, incluso en los países desarrollados se está exigiendo que se pongan las dosis que contienen, porque muchos no la dicen. No lo dicen, sí, ya lo dijimos. Los doscientos cincuenta mililitros, que es la latica normal y que viene el Red Bull, el Energy, todo ese tipo de compuesto, de sustancias, no dicen exactamente lo que contienen. Sin embargo, una sola latica equivale a siete tazas de café. ¡Wow! Siete tazas de café son ochenta miligramos, que uno se está tomando una sola lata. Entonces, si los jóvenes, por ejemplo, dicen, bueno, me limito a una lata, pero no es así. Ellos siguen... Dan seguidillas, como decimos aquí. Entonces, ellos van a... se pierde el control de la cantidad de alcohol que se higiere, porque disminuye la sensibilidad de alcohol. Se te mantiene despierto mientras que el alcohol te duerme. Entonces, también pierdes la noción de la cantidad de alcohol que tú estás tomando. También. Entonces, ahí hay un efecto junto de la sustancia que estás tomando, que no sabes la cantidad, que tiene una gran cantidad de estimulantes, como la cafeína, la taurina. Hay una sustancia que es también un glúcido, que es la glucocolantona, que tiene esta sustancia, que la cantidad que contiene es seiscientas veces la cantidad que el organismo lo produce por día. Entonces, usted se imagina los efectos que puede producir a nivel de todo el organismo, porque el problema es que no tenemos... es como los medicamentos. O sea, usted tiene un medicamento dosificado a una dosis, es bueno, pero cuando usted sobrepasa esa dosis, es tóxico. Hay un problema, por supuesto. Ese es el problema. Yo quiero interrumpirle un momento, doctora, antes de irnos a la pausa, para aclarar aquí que este programa siempre tiene los pros y los contras. Los pros y contras. Nosotros invitamos a la doctora, pero también contactamos a las personas de esas marcas de bebidas energizantes y simplemente declinaron la invitación. Y quiero decir antes que Euclides Peralta dice que la gente piensa que las bebidas energizantes ayudan en lo sexual, por eso la mezclan con el alcohol. ¿Ayudan o no ayudan, doctora? Bueno, eso es una concepción equivocada. 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 Porque generalmente no. El alcohol lo que hace es disminuir la líbido. Exacto. El alcohol no aumenta la líbido. Necesariamente para lograr ese efecto tendrían que mezclar con sustancias de tipo éstasis o otro tipo de sustancias estimulantes que son anfetaminas que sí producen ese efecto. Y generalmente eso es lo que está ocurriendo, que hay una mezcla. Porque ellas en sí tienen un componente grande de sustancias estimulantes. Entonces si tú le agregas con otro tipo de estimulantes o depresores, porque el alcohol es un depresor de sistema nervioso, entonces lo mezclas con éstasis que es estimulador. Entonces hay una conjugación de efectos pro y cronta contra que tú no sabes. Entonces cada organismo... Como bien dijo mi compañero, la producción invitó a los fabricantes y representantes de algunas de estas casas de bebidas energizantes y ellos no quisieron venir aquí a comparecer. Pero por eso y por hacer justicia, cabe la pregunta. ¿Tiene algo positivo esta bebida energizantes y quiénes son unos buenos candidatos para esta bebida? Esto después de la pausa, Checho. Exactamente. De regreso, Noticias 50, 50, el tema de hoy muy interesante. Bebidas energizantes, los pro y los contra. Y como nos quedamos antes de esta pausa, habíamos dicho que habíamos invitado a los representantes de algunas bebidas energizantes y ellos se reservaron su derecho de no venir. Y como nosotros somos justos y no vamos a ser parciales, tenemos que ser verdaderamente imparciales. Le hacemos la pregunta a nuestra cardióloga, ¿qué personas podrían beber estas bebidas? ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento? A esas personas no, eso no significaría algo nocivo. Comenzaría por decir que está contraindicado en niños por debajo de 15 años. ¡Wow! Y adolescentes por debajo de 15 años y mujeres embarazadas. Se podría utilizar en una medida comedida, vamos a decir, limitada. ¿Cuánto es una medida comedida? Le diríamos una sola lata en una ocasión. Especial. Cuando una persona quiere estudiar o tiene una condición especial que necesita estar despierto durante la noche. Sin embargo, yo recomendaría que esa persona conociera su condición cardiovascular. Antes de. Porque el uso continuo también puede producir hipertensión arterial y puede producir adicción también. Son sustancias que son adictivas. O sea que el uso continuo, porque es igual que las afetaminas, llegan a provocar una dependencia de la persona a esas sustancias. Y le comentaba el hecho de jóvenes que van, un joven que tuvo recientemente, que fue a la emergencia de poder consumir una sola. Una sola lata. Pero él estaba acostumbrado habitualmente a consumirlo. ¿Y lo obligó con algo o no, doctor? No, solo hizo una taquicardia supraventricular que tuvo que ir a la emergencia. E incluso, retrospectivamente, yo la había visto, porque él había venido con presiones un poquito altas, un joven de 20 años. Y él no me había dicho que él consumía regularmente esta sustancia. Entonces ahí, retrospectivamente, encontramos que había un hábito para consumir sin saber que eran cosas que no eran adecuadas, que le estaba haciendo daño a su cuerpo. Porque ese es el problema, que muchos lo consumen sin saber. Yo le recomiendo, por ejemplo, a los que van a los gimnasios, que van a hacer, a comenzar una actividad física rutinaria. Que se hagan una evaluación. Exacto, que se hagan una evaluación y que el nutricionista le recomiende cuáles son las sustancias que necesita para su organismo. O sea, que cero bebidas energizantes para hacer ejercicio. Para hacer ejercicio, no. Tiene que ser recomendado por un nutricionista cuáles son las bebidas energéticas que contienen la cantidad necesaria para hacer ejercicio. Porque, al contrario, las energizantes, si tú haces un ejercicio físico intenso, puede producirte una hipoglicemia. O sea, te puede bajar la glicemia. Por eso, de ahí vienen los mareos, de ahí vienen que puede hasta perder el conocimiento en caso extremo. Pero, por la pérdida también de los líquidos, usted deshidrata y tu presión también en ese momento puede... Doctora, pero perdóname que lo interrumpa, pero hemos oído tantas cosas respecto a las bebidas energizantes. Yo no quiero ser... No, parcial, claro. Yo no quiero parcializarme por nada. Pero he visto más cosas negativas que positivas, doctora. ¿Usted recomienda estas bebidas? Lo que se recomienda a los países desarrollados es que sean controladas, igual que los medicamentos. Y que pongan en las latas la cantidad que tienen de cada gran sustancia. Pero, sin embargo, eso no se está haciendo, doctora. Porque es como si usted estuviera tomando un medicamento. Entonces, cuando usted tiene un medicamento, usted tiene que buscar una receta de sus médicos, sobre todo una receta controlada, cuando son medicamentos que actúan... Todos los medicamentos que tienen efecto a nivel del sistema nervioso central, tanto depresores como estimulantes, necesitan una receta controlada. Pero el que atento a que es café, y perdóname que se reitere, atento a que su composición mayor o significativa es café, ¿se ha relajado esa bebida? Sí, pero es café, pero tiene otras componentes que no son solamente café. Si fuera café nada más, tú dirías, bueno, porque el café no es controlado. El alcohol no es controlado. Claro, pero... Se bebe... Pero es la combinación del café con taurina y con qué más, doctora. El aglucoconato, que es una sustancia que es un glúcido. Tiene taurina, tiene muchos otros componentes que nosotros no tenemos dosificados exactamente. Ácido nicotínico, por ejemplo, que dice que es antioxidante. Pero tiene componentes como el ácido nicotínico, que es antioxidante. Pero la dosis que tiene tampoco es conocida. Puede ser que la dosis sea buena. Eso, por ejemplo, es un efecto que podríamos decir, componente de vitamina B12 también tiene. Pero si tú pasas ciertos límites, tú estás llegando a la toxicidad de la vitamina B12. Tiene componentes de B6, de B12, de B3. Por ejemplo, en países como Francia está prohibida su venta. Está prohibido. ¿Usted cree que aquí podríamos llegar a eso, doctora? Debería. Debería por lo menos controlarse. Controlarse. Y controlarse, que la persona sepa que no debe consumir en exceso. Si se toma una lata, no debe consumir en exceso. O sea, una máximo, porque es que una, tú te estás bebiendo sin que estás de café. Y esa gente que se pasan tirándola en un bonche la noche entera, ligado con alcohol, doctora. ¿Qué futuro se le espera a esas personas? Porque el corazón, el aparato cardiovascular es muy diferente en cada persona. O sea, entonces alguna persona dice, no, pero yo me lo bebo y no me hace nada. O yo me he bebido. Pero la condición suya no es la misma que la mía. Claro. Su corazón no es igual que el mío. Claro, es cierto. Su respuesta no es igual a la respuesta de usted o a la respuesta mía. Exacto. Entonces, por eso yo pienso que la persona debe conocer su condición cardiovascular. Importante. Debe conocer sus antecedentes y debe saber qué efecto le podría producir eso en su corazón. Y yo creo que además está decir que si usted en su casa tiene un arsenal de estas bebidas energizantes y usted es madre de menores de edad, de niños, téngalo muy lejos de esos muchachos, esas bebidas. Yo lo que creo es que la palabra aquí... Porque podría ser letal en un niño. Ese equilibrio, sí, no está recomendado a los niños porque hay que producir deshidratación, pierden... Los niños son muy sensibles a deshidratación, más que los adultos. Tienen más componentes de agua que nosotros. Incluso la Academia Americana de Pediatría la prohibió. O sea, escribió un artículo donde dice claramente todos los efectos dañinos en el niño. Entonces, además, también son más sensibles a todo lo que es estimulante a nivel del sistema nervioso central que un adulto. Yo lo que recomiendo es que las personas sean equilibradas, que acudan, que conozcan su condición cardiovascular, en caso de que quieran usar esta sustancia en una medida adecuada y que no se use en jóvenes y adolescentes por debajo de una edad inadecuada y también que no lo mezclen. No mezclen, si van a usar, no lo mezclen con bebidas alcohólicas, con otras sustancias. Porque no van a tener el efecto que ellos piensan, al contrario, muy dañino para la salud. No, va a tener el efecto dañino. No tenemos que ir, doctora. Y eso que no quiero hacer una, como diría, una campaña. Una mala publicidad. Una mala publicidad, sino ser justo y decir que, por favor, diga que realmente lo que contiene y que se haga de madera comedida. Yo creo que podemos terminar este programa diciendo que la palabra del día de hoy debe ser precaución. Precaución. Cuando se va a consumir este tipo de bebidas en el rizante. Y prevención, sí.